Coach, ¿estás contento con el desempeño del equipo el día de hoy, o la noche de hoy, considerando que hoy sí se vio mucho mejor que el primer partido? ¿Y cómo te pareció la actuación de Giacomakis y Etienne, que entraron y le dieron como ese revulsivo que el equipo necesitaba para empatar el partido? Sí, como lo dije en inglés, contento con el rendimiento, muy, muy contento con el rendimiento, pero evidentemente quedar con un empate casi que con sabor a derrota no nos deja un buen sabor de boca y en esa parte no estoy satisfecho con el resultado, pero creo que el equipo va muy bien, la intensidad que pusieron, la tensión en la marca en ataque, los movimientos ofensivos fueron mucho mejores, mucha más creatividad, muchas más carreras a la espalda, mucha más explosión en el último tercio y hoy quizás no quisieron entrar los goles que por ahí pudimos, pero el equipo se vio bien y espero que con muchas actuaciones así podamos conseguir muchos más puntos. Giacomakis, bien, una vez más solo ha tenido un entrenamiento con el equipo, llegó el jueves por la noche en un viaje largo, digamos, no fue lo ideal, estuvo una semana afuera entrenando por su cuenta en un gimnasio, entonces es difícil juzgarlo, pero me gusta su energía, es un muchacho, ya lo van a ver, que da todo en la cancha, que se entrega por completo al equipo, que solo tiene una velocidad que es máximo, es al máximo, todo lo hace al máximo y estamos muy contentos con él, una vez que empiece a integrarse con los jueves ofensivos, Thiago, Luis, Brooks, Derrick, Caleb, Andrew, Roseto, yo creo que va a empezar a funcionar muy bien porque llama al gol, él llama al gol y su energía atrae muchos goles. Gonzalo, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, obviamente se está empezando la temporada y pues se espera que el equipo vaya de menos a más, pero en ese momento, ¿qué cree usted que le falta al equipo para ir mejorando cada vez más, digamos, como en lo que usted debe trabajar entre semana para llegar a ese nivel máximo del equipo? Ser más contundentes en ataque, creo que está claro, creo que tener ese punch en último tercio, es verdad que no solo este año, sino desde el año pasado generamos muchas ocasiones de gol, pero no hemos tenido ese punch necesario, parte de eso es el trabajo diario, conjugar mejor al equipo, hacer mejores combinaciones en ese último tercio, más explosión, mejor toma de decisión en el último pase, creo que eso nos pasa mucho, que llegamos a buenas áreas, pero el último pase parece que no escogemos la mejor opción y es trabajo, seguimos trabajando en eso, de alguna manera tenemos un equipo nuevo en muchas partes del ataque, con Yakumakis, con Derek, Caleb, que ahora está jugando más como un extremo, entonces tenemos un equipo diferente y hay que aceitarlo, hay que pulirlo semana a semana para tratar de tener mejores resultados en el último tercio. Yo creo que tuvo un mejor partido, creo que mejoró comparado con lo del partido pasado, creo que no se encontró de repente en muchas áreas favorables para explotar su velocidad, tendremos que seguir trabajando en eso y nada, pero vio una evolución, evidentemente esperamos más de él, él lo sabe también, que necesitamos que produzca más ocasiones de gol, más allá de que los meta o no, que produzca jugadas de gol para el equipo, creo que intentó mucho más, defendió muy bien, creo que en actitud y en su lenguaje corporal se vio mucho mejor, pero va a mejorar, va a mejorar, tenemos mucha confianza en Luis, muchísima confianza, estoy cierto que va a tener un gran año, capaz que le está costando los primeros partidos, también es difícil porque la gran mayoría de los equipos le ponen un ojo muy especial a Luis y siempre, siempre, en cuanto él recibe le caen, en cuanto él recibe le cae y de repente le cuesta librarse ese primero para realmente explotar con su velocidad, pero está intentando, que es lo que yo necesito, mientras él sigue intentando, tarde que temprano le van a salir las jugadas que le empiecen a dar más confianza. Profesor, buenas noches. Con respecto a Etienne, ¿hay alguna posibilidad quizás de que él pueda ser considerado para ser titular? Teniendo en cuenta que al entrar se convierte en un revulsivo muy importante para el equipo y la segunda pregunta es, ¿de alguna manera se está considerando que Thiago Almada debería echarse el equipo al hombro? Bueno, empezando con Derrick Etienne de titular, es competencia, creo que lo está haciendo muy bien cuando entra, hay una cierta limitante ahí de la progresión física después de su lesión, hay que recordar que él, incluso después de la pretemporada en México, todavía no se reincorporaba al equipo después de una lesión de más de tres meses, entonces, ¿cómo lo vamos progresando a ese paso de ser titular? Es importante, creo que está muy cerca físicamente de hacerlo. Mi trabajo es ponerlos en la mejor posición para que tengan éxito y ese éxito sea sostenible, entonces de nada me sirve a mí iniciarlo un partido y como no tiene la progresión necesaria se me lesione o recaiga de esa misma lesión, entonces queremos evitar eso, pero la competencia también existe, creo que Caleb está dando también muy buenos partidos, está llegando constantemente a zonas profundas del área para meter centros, capaz que ahí le ha faltado un poquito la toma de decisión, pero es la competencia que necesitamos y creo que se empiezan a incorporar los jugadores que me empiezan a dar esos dolores de cabeza de a quién pongo, Santi Sosa regresa de suspensión, Yakumakis ya está disponible, Miguel Berry creo que hizo un gran partido, gran, gran partido en movilidad, en conexión, se votó muy bien entre líneas, un par de jugadas que creo que pudo haber arrancado al primer poste para definir, pero hizo un gran partido, entonces hay competencia, Derek, Caleb, Ronald que siempre está en cuanto regrese Ossi, será otro, Amar que está, Gianni que está en el medio campo, tengo un equipo para competir, el mismo Luis Abram, Luis Abram es un jugadorazo seleccionado de Perú, pero ahorita lo está haciendo muy bien Miles y Purata y ahí es en donde viene la competencia que se da día a día en los entrenamientos, en los partidos y esa es mi labor, tratar de llevar bien esa competencia y que al final el equipo sea lo que sobresalga. ¿Y con respecto a Almada? Almada creo que es uno de esos equipos que siempre intenta eso, es un equipo que se echa el equipo al hombro y lo demuestra siempre queriendo la pelota, siempre quiere el balón, siempre quiere combinar, hacer jugadas creativas y creo que lo está haciendo, creo que no hace falta pedírselo, creo que lo está haciendo, lo vimos el partido pasado, este partido igual, creo que es el que más toques tuvo en el último tercio, si no mal recuerdo, entonces creo que lo está haciendo y solamente quiero que siga evolucionando en su juego, pero lo está haciendo de muy buena manera. ¿Ok? Gracias. ¿Cuáles centros? ¿Todos los centros en la área? Sí, no intentamos tanto centrar de tan lejos, creo que es algo que capaz que por cómo se dio el partido y que de repente ellos defendían muy bien en el bloque bajo, nos obligaron un poco a centrar de áreas que normalmente no queremos centrar, queremos centrar de más profundo, pero sí, aceitaremos un poco esa parte también. ¿Ok? Gracias.